Si viajan a Tokio, vayan a su acuario. ¿Por qué? Porque tiene el único pez en el mundo cuya sangre no es roja. Es sangre transparente. ¿Y por qué? ¡Sarcito! ¡Ahora, es Sarcito! Tiene dos ejemplares, un macho y una hembra. Y creen que han podido criar, porque son los únicos que se encuentran en un acuario. Viven a mil metros de profundidad en el Antártico. ¡Sar! ¡Mi niño guapo! Y nos vamos con Obama. Ya saben todo el follón que hay en Estados Unidos, Corea... Bueno, pues ahora, uno de cada uno de los latentes cree que Obama... ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, que me pica la oreja! ¡Ay, que me pica la oreja! ¡Ay, que me pica! ¡Ay, qué cosa más bonita eres! ¡Ay, qué bonito es mi Sar! Y si van a realizar un vuelo, tengan cuidado con la persona que se sienta al lado. ¡Ay! Y es por qué lo digo. Un vuelo que va de Panamá a Puerto Príncipe. ¡Ay, qué bonito es mi Sarcón! ¡Tupín! Una especie de señor que va ataviado de una manera...